Hola, soy Zentof Benjo, portavoz de la Dirección de Diplomacia Pública de Israel, y estoy aquí para ofrecerles actualizaciones diarias y noticias en español. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Mientras el mundo contaba los segundos para el comienzo del Año Nuevo, jamás programó una intensa descarga de cohetes lanzados contra Israel. Aunque esperábamos un mejor comienzo para 2024, jamás tiene otros planes. Hablando de un nuevo comienzo, el Año Nuevo es un buen momento para nuevos propósitos. Hoy nos gustaría proponer a nuestros vecinos algunos propósitos de Año Nuevo que harían que 2024 fuera mejor para toda la región. Gaza recibe 230 millones de dólares al mes en donaciones. UNRWA dona 120 millones, la Unión Europea 50 millones, Estados Unidos 30 millones y Qatar 30 millones de dólares. Imagine que su país recibe miles de millones de dólares gratis y sin condiciones. Imagine los enormes proyectos de desarrollo económico que podrían emprenderse. Los ciudadanos de Gaza deberían adoptar la resolución de utilizar este dinero para invertirlo en proyectos de desarrollo, no en infraestructuras terroristas, en formas de enormes túneles, armas y redes de contrabando que las FDI siguen destruyendo. Los dirigentes de Jamás viven lujosamente en hoteles donde dan órdenes que provocan la destrucción de la franja de Gaza. Prometen atacar repetidamente a Israel y sacrificar a los gazatíes con el único propósito de destruir a Israel. Los verdaderos líderes que se preocupan por su pueblo no estarían desviando dinero de la población. Gaza debería tomar la resolución de Año Nuevo de derrocar a Hamás y elegir un liderazgo que se preocupe más por su pueblo que por la destrucción de Israel. La resolución de Año Nuevo más importante que puede tomar la población de Gaza es liberar a los 129 rehenes que fueron brutalmente secuestrados de sus hogares el 7 de octubre. Para nosotros, el tiempo se detuvo ese día. No podemos celebrar el Año Nuevo sabiendo que 129 personas siguen esperando reunirse con sus seres queridos. Jamás ISIS, la organización terrorista, sigue manteniendo como rehenes a hombres, mujeres y niños inocentes, negándoles el acceso a la ayuda humanitaria básica. Esperamos que 2024 devuelva los rehenes a sus casas. Si Gaza da estos valientes pasos y adopta estas resoluciones, el dinero de la ayuda podrá convertirse en inversión y Gaza pasará de los escombros a la prosperidad. Pero Gaza no está sola. Lamentablemente, nuestro vecino del norte, Líbano, tiene una resolución pendiente de ser aplicada desde 2006. Líbano debe acatar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada por el Gabinete libanés, que mantiene a Hezbollah alejado de la frontera israelí. En dicha resolución, se imponía a Hezbollah que se retirara al norte del río Litani y se armara. En lugar de ello, Hezbollah ha atacado continuamente a Israel, arriesgándose a una escalada militar. Aceptar estas resoluciones contribuiría, en gran medida, a fomentar la seguridad en la región, ya que Israel se ve obligado constantemente a actuar en defensa propia ante ataques no provocados. Les deseamos un feliz año nuevo, un año de resoluciones pacíficas. También queremos expresar nuestros rezos por la devolución de los rehenes y ojalá sea este un año sin jamás y sin más derramamiento de sangre. Como siempre, estamos a su disposición para cualquier pregunta a las 24 horas del día en los datos de contacto que aparecen en la pantalla. Gracias por su atención.